En este momento hay dos puntos donde se ha iniciado fuego en unas llantas uno a este costado de la vía, en el otro punto, en el otro extremo también ya se alcanza a visualizar, a vislumbrar una nueva están, prendieron, parece ser un vehículo de la policía en este momento en llamas arde en este momento, uno de los vehículos de la policía en este momento también arde en llamas a esta hora en Barranca de Upía, la situación pues está acrecentando el nivel de la manifestación pues ya está dejando un balance todavía más difícil de comprender todo esto inicia desde tempranas horas de esta noche con lo que la comunidad ha denunciado como un abuso sexual a una menor de tres años de edad y hay diferentes puntos y en el fondo, vamos a intentar mostrarlo sin arriesgar de manera amplia nuestra integridad arde efectivamente hay también disparos de gases lacrimógenos en este momento pero efectivamente una imagen lamentable tenemos que registrar esta situación en Barranca de Upía ha tomado un nuevo giro en el fondo un vehículo oficial de la policía nacional la situación en este momento a esta hora en Barranca de Upía es esta todo esto derivado, como lo veníamos contando, de tempranas horas en la mañana de la mañana no corrijo, esta misma noche pero efectivamente confirmado hay un vehículo de la policía que en este momento arde justo a uno de los costados de la estación de Barranca de Upía nos alejamos del sitio en este momento y nos vemos en el próximo video